He visto el último episodio de Los Anillos del Poder y de repente hay una parte del fandom, como de gente que ya la seguía, que es como si de repente este capítulo les hubiese dado la razón, porque en este capítulo pasan cosas. Efectivamente, gente, después de seis capítulos de Los Anillos del Poder, finalmente en este capítulo han pasado cosas y esto supuestamente les cierra la boca a los haters, ¿vale? Los haters de repente ya no tienen razón de ser, claramente estaban equivocados, porque este episodio es como una especie de gran, no sé, tío, no sabría cómo definirlo. Yo diría que es un gran evento de celebración histórico dentro de la cultura popular. Es algo sin precedentes realmente lo que hemos visto en el último episodio de Los Anillos del Poder. Yo creo que la gente todavía está gritando, está todavía sudando fuerte después del shock que le ha generado ver tremendo episodio que apenas tiene ningún putísimo fallo, ¿eh? Renegado 303, muchas gracias por la suscripción. La llave también. Gracias por la suscripción. Pero por lo visto, aquí estamos leyendo un artículo de que hay una preocupación en Amazon por el futuro de Los Anillos del Poder. Por lo visto hay un futuro incierto, lo cual para mí es algo que no tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta que probablemente Los Anillos del Poder sea una de las tres o cuatro series más importantes de la historia de la televisión. Es un espectáculo sin precedentes, ¿vale? La expectación que está generando, el hype que está generando, la celebración que está generando alrededor de este masivo evento cultural es algo sin precedentes. Por lo tanto, la preocupación de Amazon para mí no tiene sentido. De Los Anillos del Poder preocupa mucho a las grandes ejecutivos de Amazon Prime Videos. La serie no está funcionando. No puede ser que la serie no está funcionando, siendo probablemente la primera o la segunda mejor serie de la historia de la televisión. Esto no me encaja, gente. La serie de Los Anillos no está yendo como Amazon Prime quería. Los planes de la plataforma streaming eran muy diferentes y ahora los ejecutivos de la compañía están sinceramente preocupados por el futuro de la adaptación de las fantasías de J.R.R. Tolkien. Es que por lo visto, por contrato, tenían que llegar a las cinco temporadas o tenían que hacer, no sé si son, 50 horas de vídeo. Entonces, claro, no sé cómo esto van a lidiar con ello. Yo, mi consejo es despedir a todo el putísimo equipo creativo, dejar solo a las personas que se encargan del apartado técnico, pero a todos los que vienen a ser guionistas, tal, no sé qué. Yo solo espero que Sauron sea calvo, lo demás da igual. Sengal29, muchas gracias por la suscripción. Expulsad, echad a los showrunners y pillad a guionistas competentes. O sea, vamos a ver, existen guionistas competentes. Existe gente capaz de escribir buenas historias, que sepan por lo menos cómo funciona un conflicto, cómo funciona una historia, ¿vale? Para que a cuesto llame la atención y enganche al espectador. Contratadles a ellos y echad a los que tenéis ahora, básicamente. Y cruzad los dedos para que no sea demasiado tarde y la gente se pueda reenganchar a la historia de la Tierra Media para la siguiente temporada. Sauron es calvócrata, 100%. Bueno, Sauron claramente ya es el que yo dije que iba a ser Sauron. Recordáis que cuando terminé de ver el primer capítulo, viní aquí, os hablé y dije... No, el segundo capítulo. ¿Por qué se sale en el segundo capítulo? Dije, ha aparecido un pavo en una putísima barca, que es el más heterobásico de la serie. Es el único tío blanco hetero que ha salido ahora mismo, con todos los personajes que hay sobre la mesa. Esta serie va sobre quién es Sauron, por lo tanto, este tío debe ser Sauron. No sé nada de él, no sé quién es, no sé su background, no me he leído nada de Tad, pero si alguien es Sauron, tiene que ser este pavo. Efectivamente, ha avanzado la serie y todo apunta a que ese pavo va a ser Sauron. ¿Cómo lo adiviné yo? Porque era el único tío blanco hetero que había ahí. Dije... Ese no es Sauron, va a ser uno de los nueve o el rey brujo. Tú no tienes ni puta idea, Mikevinichi. No tienes... Siento ser tan duro al decírtelo, pero claramente no tienes ni puta idea si crees que ese tío... ¿Vale? Al que ya han sembrado que es un gran... ¿No? Soy un gran herrero. Sí, soy muy buen herrero. Y también es el heredero de las tierras del sur. Además no tiene apellido, es como... Me encanta que en este capítulo como que llega ahí y dice... ¿Quién eres tú? Halbran. Y le ven con un llavero en el cinturón. ¡Es el rey! Es rollo de... Pero si te ha dicho que se llama Halbran. No te ha dicho... Halbran de Frankenfur, el auténtico heredero de las tierras del sur. No, te ha dicho... Soy Halbran. ¡Es el rey, Dios mío! No, es el rollo de... No, ese es Sauron. ¿Vale? No, va a ser un rey el brujo. No, va a ser Sauron. Va a ser Sauron. Y tú te sat up. ¿Por qué? Porque le han sipeado encima con Galadriel. Lo cual me parece maravilloso, tío. Cuando en una serie solo puedes decir que el sexto episodio está bien, es que la cosa anda jodida. Es que a mí tampoco me ha molado el sexto episodio, ¿eh? O sea, si queréis hablamos del sexto episodio. Pero es que a mí no me ha molado el sexto episodio. La gente está, literalmente... Bueno, la gente. Algunos están literalmente con la pollísima en la mano. Y es rollo de... Bro, ¿pero tú has visto lo mismo que he visto yo? Es rollo de... A ver, no es que el episodio sea malo técnicamente ni nada por el estilo. Vamos, está para mí a la altura del resto de la serie. Y si es cierto, y si es cierto, y si es cierto que en este episodio, a diferencia de en otros, sí que pasan cosas, es más entretenido. Acepto que es más entretenido de ver este episodio que los otros. Ahora, que de repente la serie sea buenísima o que de repente haya dado un giro, este episodio tenía muchos fallos. No uno, ni dos, ni tres. Muchos fallos. Para entender, voy a empezar con una cosa. Se supone que es una serie de unas dimensiones épicas. A seguir ahorrando champú otro mes. Muchas gracias, Itacua669. Se supone que este es un capítulo que tiene unas grandes dimensiones épicas, que nos cuentan la formación de Mordo en el sur, tal. Va un poco como en esa dirección esta temporada. Y es rollo de, a ver, como los orcos luchando contra los habitantes de las tierras del sur. A mí, a mí, no quiero ofender a nadie. ¿Vale? No quiero ofender a nadie. Pero se lo decía ayer a Fernanda. Está diciendo, a mí esto me parecen clásicas disputas entre dos campamentos de gitanos. O sea, te lo digo. O sea, son 100 tigres contra 100 tigres. O sea, las tierras del sur que necesitan un rey son 40 pavos, tío. Son, te lo digo, es un campamento de gitanos. Yo he estado en ese, ¿sabes? En plan de, no, es que estos hijos de puta, tal, nos quitan el cobre, ¿no? Y van los otros para allá, tal, y se lían. No, pues queremos esto, no, pues a mí no, tal. Y dicen cuando, pues hay alguna reyerta por ahí. Pero, tío, es algo así muy, ¿sabes? Es algo muy pequeñito, ¿no? Que la gente, menuda magnitud. ¡Uh, madre mía, qué despliegue! Rollo de, no sé, tío. O sea, yo cuando veía ciudades en el Señor de los Anillos o en tal, no sé qué, le daban un poquito de, tiene cierta dimensión la historia. Tiene una magnitud más o menos básica. Esto es rollo de, hay un pueblo, hay un pueblo de estos, de la España vaciada, donde quedan 60 habitantes y, básicamente, hay otro pueblo por ahí que les está diciendo, hermanos, déjanoslo, ¿sabes? Que queremos plantar marihuanas por aquí. Y los otros ahí, pues no, no, vamos ahí. Nos queremos quedar, paso de los... Ya está, ¿sabes? Para mí la disputa, la magnitud que tiene la disputa es algo así. No es rollo de tú, los reinos se enfrentan, el bien contra el mal, el tal no sé qué rollo de ti. Tío, sois 40 tigres. Literal, 40 tigres. Os está ayudando el elfo este y poco más, ¿eh? Era difícil defender dos caras de un descampado si hubiesen tenido una fortaleza. Oh, wait. Daniel o cameraman. Puf, la prosquisición con Prime. Y luego eso, tío. Vamos a empezar, vamos a hablar del capítulo. Según me voy acordando así. Para empezar, empieza el capítulo como que los orcos, que están liderados por Adar, van a... ¿no? A la pequeña fortaleza, donde se supone que estarían los humanos. Y lo que ha pasado es que los humanos se han ido de la fortaleza, han vuelto al poblado, lo cual es una idea de mierda, porque es muy difícil de proteger, pero bueno, han vuelto al poblado, porque allí les van a hacer tremenda encerrona, les van a tirar, yo qué sé, ¿sabes? Lo típico de, hemos puesto unas bombas aquí para que le lances una flecha acá, entonces esto se suelte de aquí y caigan estas piedras sobre esto, pum, y matamos a todos los orcos. Yo veía eso y decía, vaya plan de mierda, literal, pero bueno, imaginemos que eso le ha hecho realmente daño a los orcos, pero luego ves que tampoco le ha hecho tanto, que han sudado más o menos pollísimas. ¿Sabes? El rollo de matan cuatro orcos y tal, pero bueno, el caso es que van a la medio fortaleza, donde se supone que están los humanos, no están ahí, lo que pasa es que a los humanos les han tendido una trampa, que es la segunda de todas las trampas, les están, toda la serie les están haciendo todo el capítulo, los humanos, esto les están haciendo la juja a los orcos. El rollo, ojo, y qué sagaces, ¿eh? Qué audaces son, cómo, cómo les han atraído, cómo les han vendido la moto y tal, luego también les tiran unos carros con fuego y tal, les están haciendo la juja todo el rato. Entonces aparece el elfo negro y como que lanza una flecha, la flecha da una cuerda, esa cuerda no sé qué y aplasta cuatro orcos y es como gran victoria, gran victoria. Y yo claro, yo ahí me quedé pensando en plan de, el elfo negro este que se las está liando parda a los orcos, a este elfo le liberó el Adar este, ¿cuál era el motivo de liderarle? Hay un momento que le libera, ¿no? El negro este, le tenían ahí como esclavo, el elfo, le dice a Adar, Adar habla con él y le dice, libéralo, libéralo. Rollo, es la peor idea que habéis tenido, porque ese tío os la ha ligado petarda, ¿sabes? Ahí más adelante y tal, o sea, ¿cuál es el motivo que tenía Adar para liberar a ese tío? Si no es liar la petarda, ¿sabes? En plan, ese va a ir ahí, les va a avisar, le va a contar más o menos cuál es nuestro despliegue, ¿sabes? Y nos van a hacer cuatro apañitos, nos van a hacer la de solo en casa y vamos a quedar como unos tontos, cárgatelo. O sea, ¿cuál era la razón de liberarle? No había una razón de peso, pero Adar por lo visto es un maravilloso villano. Es un villano que tiene tantas capas que algunos a lo mejor no sois capaces de distinguir toda la complejidad del personaje, es buenísimo, es buenísimo. A mí me hizo gracia como el único orco competente fue contra Isildur, muchas gracias Trujol por los 100 bits. Yo ni siquiera lo recuerdo. Valantitude. Vamos tigres que tenemos la llave del monte del destino. Au. Au. Muchas gracias por la suscripción. Lo siguiente es que los orcos dicen, bueno, pues como ya no nos los podemos zumbar en la torre porque no están en la torre, vamos al pueblo porque es ahí donde están. Entonces los orcos como que de entrada mandan una pequeña oleada de orcos que nos hacen creer a los espectadores que son todos los orcos. Entonces los humanos se bajan a esos orcos, les hacen una treta, les vuelven a hacer otra trampa, ya la segunda trampa del episodio, que les lanzan como unos carricoches con fuego. ¿Vale? Unos carricoches con fuego y de repente los orcos, pum, se quedan atrapados, ahí tal, tiene una pelea, el negro las este se pega contra un orco así muy grande y al final la chica le salva la vida. ¡Yes, Queen! ¡Yes! Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se dan cuenta de que sí les habían atacado algunos orcos, pero también había algunos humanos entre los orcos. Y entonces ellos como que les destapan los cascos y se quedan ahí y dicen, son de los nuestros. Es como un momento muy intenso ahí, son de los nuestros, rollo, no, no son de los vuestros, estaban atacando. O sea, si os estaban atacando junto con los orcos, por definición no son de los vuestros, serán humanos como tú, pero se han ido al otro bando porque te estaban atacando. Son de los nuestros, nos hemos cargado a los nuestros. El rollo de no son los, no, no son los vuestros, no lo son, no lo son, es obvio que no lo son. ¡Ay, madre mía, madre mía! Bueno, a ver, entonces en ese momento en el que se dan cuenta de que los orcos habían tenido una trampa ellos y entonces aparecen más orcos, que uno piensa, ¿por qué no vinieron todos los orcos del tirón? En vez de sacrificar primero un pequeño grupo de orcos para que los humanos se los carguen, ¿vale? Tengan esa pequeña esperanza, ¿vale? Al espectador le genere esa falsa sensación de victoria. ¡Ah, ya, por fin han vencido! Para luego decir que no, que ahora vienen más. Ese rollo de, a ver, que sí, que en materia de intriga y, oh, thriller, eso, eh, está guay. Pero, ¿sabes? Es como en la escena esta de Juego de Tronos cuando cargas con la caballería, con los, eh, con los Dodraki al ejército de putos muertos y lanzas tu putísima caballería pesada directamente contra ellos, que es de, ¿sois gilipollas? ¿Para qué hacéis esa putísima mierda que no viene a cuento? Pues esto básicamente es lo mismo. Vamos a la del plan de los orcos. Vamos a lanzarles primero a 50 orcos que se los carguen, los sacrificamos, para luego ir el resto. El rollo de, a ver, para eso vais el resto de entrada y arrasáis. Pero no, ellos no porque quieren generarte como esa falta de ese conflicto, esa sorpresa de, ah, hemos ganado. No, no hemos ganado, todavía hay más. Un brillante el episodio. Bueno, bueno, los guionistas un 10, eh. Un 10, muy bien hecho, muy bien hecho. Entonces, vienen ya los orcos, ya en plan chungos, en plan de, ahora ya no, ya ahora sí que vamos en serio, eh. Y los humanos, como son gilipollas, ¿vale? En vez de estar en la fortaleza en la que podían haber estado, y yo creo que podían haber defendido mejor, pues los humanos se meten en un puto hostal, ¿sabes? Se meten en una posada ahí, que me da un poco de pena, se meten todos ahí, eh, eh, eh. Los orcos arranplan, no pasa nada, nos metemos aquí, ¿sabes? Se meten en la posada porque realmente no había goles ahí, ¿sabes? No estaban en un sitio que se pudiese defender. Entonces los orcos se empiezan a cargar a la peña porque quieren la puta espadita negra esta de los cojones. La espada que tenía el niño este que se clavaba en el brazo y con esa, vale, quieren la espada esa, ¿no? El Adar este, que es un genio, es uno de los villanos más brillantes. Bueno, el sito este, hay uno que me hace mucha gracia, le sigo mucho porque me da mucho cringe, pero le sigo por Twitter porque dice muchas tonterías. Básicamente un tío que dice que esta serie es la segunda llegada de Cristo. Muy fan del orco corrupto, pero que habla inclusivo. Vale, existen dos elementos cardinales dentro de nuestra cultura contemporánea. La primera es el nacimiento de Cristo que da, ¿sabes? Empieza a contar los años, ¿sabes? Estamos en el 2022, después de Cristo. Y luego está, yo creo, la salida de los anillos de poder. Entonces para este tío se llama Sito Cinema. Es buenísimo, lo sigo por Twitter para echarme las risas. Este tío básicamente es rollo de todo lo que se hace en los anillos de poder es Dios, ¿vale? O sea, mañana hay un capítulo donde salen los hobbits haciendo una pelea de pollas, en plan de… Y el capítulo son 45 minutos de los hobbits peleándose con sus pollas y este tío te dice, obra maestra. Es probablemente el mejor capítulo que he visto. Van siete meses, pero llevo contigo desde el principio un beso. Muchas gracias, Alex Alienada. Es claramente el mejor capítulo que ha salido hasta ahora. Es un espectáculo, es una revolución en el audiovisual. Nunca jamás habíamos visto nada igual. Es muy ridículo, pero me hace gracia verlo, tío. J. Vaquero, muchas gracias por la suscripción. Ahora os pongo un trozo de… Es que me hizo mucha gracia. Mira este que puso. En plan el rollo de… Porque se puso como intenso cuando salió este. Dice, perdonad que me haya puesto así. Soy humano, tengo límites, todos lo tenemos. Llevo sufriendo semanas y meses indirectas de youtubers, insultos y desprecios a mi persona simplemente porque me encanta The Rings of Power. ¿Cuándo la humanidad ha perdido la bondad de dejar disfrutar? Que yo no tengo… A ver, a mí me parece que si te gustan los años de poder, un aplauso para ti y tal, pero tú también vas provocando. O sea, tú cuando en Twitter vas diciendo ¡Esta serie es día la mejor mierda que más! Pues es normal que haya gente que te diga A ver, a lo mejor te estás viniendo un poquito arriba. Sobre todo cuando tú tienes comentarios, como este que te ha puesto un tal Like you, que me parto los cojones, que te dice Alguien no vive lo que predica. Y ves, dice ¿Sabes que este comentario tal cual, tal cual, se podría hacer de los anillos de poder? En plan, un guión, unos diálogos y una putísima mierda sin alma ni garra ni nada Paupérrimo todo, que es lo que hace principalmente que a la gente no le guste la serie Que eso no quita que la serie pueda tener defensores Por supuesto que puede tener defensores Pero esto que tú marcas aquí sobre Jurassic World Dominion Es lo que hace que a mucha peña no le gusten los anillos de poder O sea, si los anillos de poder, si hubiese un gran consenso de la maravilla visual Y a nivel de historia y de relato y tal que tiene la serie No tendría un 3,8 en Rotten Tomatoes No estaría al borde del suspenso, tío, en Film Affinity Ya te lo juro yo Muchas gracias, Pablo, por la ride Un besazo a todos, chicos Pero lo peor de todo es que luego tiene comentarios así Lo que no me entra en la cabeza es que fans hayan defendido tremenda mierda Objetivamente es el peor producto jamás hecho de la saga No lo entiendo Tengo un vídeo hablando de ello ¿Coño? ¿Y qué pasa con aquella gente que disfruta algo? ¿Por qué no puedes dejar disfrutar al personal? Si a ti lo dice... ¿Cuándo la humanidad perdió la bondad de dejar disfrutar? ¿A ti qué coño te importa? Entonces que haya fans que hayan defendido la tremenda mierda Y te doy la razón Que es Jurassic World Dominion Que es un tremendo mojón Como un piano de grande, por cierto Y luego además tienes que Novi Objetivamente es una mierda de serie No es una opinión No es algo subjetivo Es un hecho técnico Que he demostrado O que se ha demostrado Te guste o no Que te mola, ok Pero eso nos salvará Su horrible dirección de fotografía y guión Un saludo Ve más cine ¿Cómo te lo explico? Los anillos de poder Objetivamente No te voy a decir que es una mierda de serie Pero es una serie mediocre Como Kenobi Que tampoco es una mierda de serie Pero es una serie mediocre Y cuando digo mediocre Es muy mediocre Esto no es una opinión Esto es un hecho Y el hecho de que es una serie mediocre Está en la gran unanimidad que hay O la gran división que hay Sobre si la serie es buena o no ¿Sabes? El hecho de que haya muchísima gente Que no haya podido pasar del capítulo 2 O del capítulo 3 Es la prueba viviente De que esa serie A lo mejor Puede ser buena Te puede gustar Yo respeto que haya gente a la que le guste Que le parezca un guión excelente Que bueno Que es uno de los De los grandes momentos de la historia De tal De la televisión Yo respeto que a ti vivas en Yo que sé, tío En una alucinación permanente Y te parezca que la serie es eso Te parezca que esta serie Es un evento cultural sin precedentes Que va a cambiar la historia De cómo se cuentan Historias de fantasía Lo respeto Pero esa no es la realidad Esa es la película que te has montado tú Pero me gusta esto Que el tío que haya escrito estos comentarios En Twitter Sea el mismo que dice que Cuando la humanidad ha perdido la bondad Para dejar de disfrutar y tal Me ha hecho bastante gracia Y luego es que vi encima Su como crítica y análisis del episodio 6 Y mirad el rollo que llevaba, ¿vale? Mirad el rollo que llevaba Os voy a poner los 30 primeros segundos solo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que Como os coméis las palabras Habéis visto que en este episodio Ha habido acción, ¿eh? Ha habido acción en este episodio ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a decirme? Una semana Una semana a esperar Seis días así con ese final Con ese final espectacular Con ese final espectacular Porque vamos Yo no me puedo creer Que alguien no pueda disfrutar Con el origen del volcán de Mordor Visto como se ha visto Que es espectacular Es espectacular, tío ¿El guión para cuándo? Espectacular O sea, el guión para nunca Probablemente, ¿vale? El guión para nunca Pero bueno, a ver Más allá de esto Esto es un tío Que te lo digo Seguidle por Twitter No le escribáis nada ni tal Pero seguidle por Twitter Porque te partes Yo me parto Viéndole defender El señor de los anillos Ahí ¡Esta serie es Dios! ¡La madre que me parió! ¡Esto es lo mejor que he visto en mi vida! El guión de Kenobi regular Y a ver Mira que Kenobi Es una serie que me parece mediocre Y tal, no sé qué Pero el guión de Kenobi No es mucho peor Que el guión de los anillos de poder, hermano O sea, y esto sí que es algo también objetivo ¿Vale? Ya te digo Si esta serie fuese el evento cultural Que algunos os creéis que es No habría tanta polémica alrededor de ella Ya te lo aseguro yo Pero bueno O sea, yo cuando salió Por ejemplo Yo que sé El Caballero Oscuro ¿Vale? De Christopher Nolan No hubo gran polémica alrededor No, pero es muy buena O es muy mala No Había una gran unanimidad de gente Que decía que esa película era Dios Y luego había Los 4 o 5 matados Que decían Pues a mí no me ha gustado Y me parece legítimo Que no te haya gustado Pero sí que A la hora de Enganchar con el público Hay un gran tal La peli de Batman A mí no me gustó de Batman A mí no me gustó de Batman Pero entiendo Que a mí no me haya gustado No significa que la peli No haya sido tremendo éxito Y a la gran mayoría de la gente Le ha encantado A mí me sobraba Una hora de película Literal La fotografía muy guapa Técnicamente muy guapa Y tal no sé qué Pero el guión a mí No me llegó Me sobraba una hora De metraje A gente le ha parecido La mejor película del mundo La mejor peli de Batman Un aplauso para vosotros Y me parece legítimo Pero esa peli Ha sido un éxito Pese a que a mí no me haya gustado Los Anillos de Poder Aunque a ti te estén cantando Claramente No ha sido un éxito Ni está siendo El evento cultural Que algunos estáis vendiendo La vida es así Pero bueno A ver Sigo con el episodio La cosa Es que de repente ¿Vale? Cuando los humanos Parecen perdidos Estamos perdidos Están en mitad de la posada No parece ya que se van a cargar Aparece Galadriel ¿Vale? Aparece Galadriel Como con Con una carga de caballeros Que tú dices Hermano O sea Primero ¿A qué estáis cargando? O sea Galadriel básicamente Hay un capítulo que se entera Que tiene que ir a las tierras del sur Convence a Galbran Tenemos que ir a las tierras del sur ¿Por qué? Porque he visto que Mordor Está haciendo Está el saurón Está ahí haciendo cosas Ha mandado un símbolo Un mapa Lo que sea Hay que ir a las putísimas tierras del sur Vale Pero de ahí A que ya sepas ¿No? Que estás en un momento crítico Que hay unos orcos Atacando un campamento de gitanos Y que tú tienes que ir Rollo ya En formación de guerra Con caballos A cargar y tal Que por cierto Por lo visto en Números No había caballeros En Números por lo visto Todo eran arqueros Pero imagino que los de la serie Rollo de Me suda la polla Yo quiero que en Números Haya tremendos caballeros Porque quiero emular La carga de los rojirrim Porque mis cojones Son así de grandes Y yo hago aquí Lo que me salgo de los cojones Y el Galadriel va en la primera En un caballo Y van cargando Y van ahí El rollo de ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué es? ¿Sabes? Ese momento De necesitamos llegar ya ¡Corre, corre, corre! Que están ahí Sprinteando con los caballos El rollo de tío Pero ¿Cómo sabías? O sea, si no tenéis Ningún contacto Con esta gente Ni habéis ¿Sabes? No ha habido cuervos Volando de un lado a otro ¿Cómo sabías que teníais Que cargar tan rápido? Da igual Galadriel hace maravillas Con el espacio-tiempo Pues no es de noche Es de día al instante Sí, eso es verdad Porque están como dentro De la posada Es de noche De repente nos hacen Un cambio de plano Y vemos a los caballeros Calgando de día Y yo digo ¿Pero a dónde van? Yo estaba hablando Con Vinicius Porque ¿A dónde están cargando? ¿Pero a dónde? Ah, no Que están llegando A donde estaban los otros Ah, vale, vale, vale Ok, entonces Ok, entonces Subjetivamente La objetividad es subjetiva Un mes más Y pierdo pelo Muchas gracias Spring Floyd Antolay Bueno, entonces El caso es que Cargan, ¿no? Arrasan a los Veinte orcos Que quedaban Literal Es que quedaban veinte orcos ¿Vale? Y de repente Adar Que ha conseguido la espada Porque ha amenazado Con matar a la chica A una super queen Que hay ahí Que no veas cómo Ha amenazado Con matar a una chica Que le gusta al elfo negro Y el niño Le ha dado la espada Supuestamente ¿No? La espada esta Que es como Una espada de sombra De sauron Extraña Que le han sacado de los cojones ¿Vale? Entonces El Adar Como que se escapa Con la espada Y viene Galadriel Ahí ¿Dónde está el comandante? Y el elfo negro le dice Se ha ido por allí Tiene un objeto Importantísimo En plan Tiene el McGuffin Galadriel Tiene el McGuffin Vea por él Galadriel va detrás Del Del elfo chungo Con el McGuffin ¿No? Con el caballo De repente Es super raro Porque está persiguiéndole Y de repente Halbran Aparece como De frente Hacia ellos Y rollo de Tío Pero si Halbran Lo tenías detrás ¿Cómo demonios Viene ahora de frente Cuando el otro Estaba huyendo Por el bosque? Como que no entiendo nada En plan El Halbran Ha rodeado Vale Ha hecho un rodeo Nadie lo ha visto Y aparece de repente De frente Entonces al Al elfo chungo Como que le van a hacer Un sándwich Halbran Le hace la de Daemon Targaryen Le pone así como la lanza El caballo cae El elfo cae Se le cae la espada Y Se pone a llorar Está a punto de cargárselo El Halbran Que ya Claramente se ve que es Sauron El otro Galadriel le dice No para Tenemos que interrogarle Primero Entonces Galadriel Coge el paquete Se lo da Al elfo negro El elfo negro Coge el paquete Se lo da al niño El niño coge el paquete Yo que sé Tío Empiezan a hacer El mongolo Con el paquete Donde se supone Que estaba la espada negra De Sauron Que están media hora Dando vueltas Con el paquete Y rollo de Y en todo ese tiempo Nadie ha abierto El puto paquete Que rollo de A ver yo soy Galadriel Me dice Mal y cuando paro Al tal A dar este Y veo el paquete Lo cojo y lo abro No, 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 no No voy a hacer esto Yo voy a respetar La intimidad De los objetos malignos Que tenía este señor Se lo voy a devolver Al elfo negro Y el elfo negro dice No, yo podría verlo Y comprobar Que hay dentro Lo que se supone Que tiene que ver dentro Todo eso de espada Pero no lo voy a hacer Yo voy a respetar Este paquete Y se lo voy a dar al niño ¿Vale? Voy a darle el paquete Con el objeto malvado Se lo voy a dar al niño Para que el niño lidie con él Y el niño finalmente dice A ver el putísimo paquete Ah, que me han engañado Que hay un martillo Que hay un martillo Que hemos estado Hemos perdido prácticamente Todo el putísimo día Pasándonos un puto martillo De unos a otros Porque el Adar Nos había engañado Y la espada Se la había dado a un viejo Para que el viejo Fuese a meter la espada A una putísima piedra Y la piedra Activa un mecanismo Que hace que salga agua De todos los lados Que aprovechen los túneles Que han hecho los orcos Para caer en el monte del destino Entonces el monte del destino Cae en la lava El monte explota Y se convierte en un volcán Es un guión de 10 Es... Ya te digo Yo creo que pocas veces En la historia de la ficción En la historia de la cultura Nos hemos encontrado Con una historia De tamaña, dimensión Una magnitud Que yo estaba ahí De esto es increíble ¿No? Esto es como lo mejor Que he visto nunca Entonces ¿No? Es buenísimo Es la mejor serie del mundo Por cierto A rescatar el momento El momento Galadriel Meets Joseph Goebbels ¿Vale? Y un momento que Galadriel Está hablando con el malo este Con el taladar Y es en plan Voy a exterminar a toda Tu putísima raza ¿Qué rollo de tú? Relaja Que yo lo estaba viendo Y está diciendo Galadriel, tía Relaja con el Con el neonazismo Este rancio, tío Relaja Tu raza va a ser exterminada Es ese rollo, tío ¿Qué rollo de...? Hermana Hermana Es que se ha encargado Mi hermano El rollo Ya me sudo los huevos, tío Galadriel, tío Pero te estás viniendo Un poco arriba, ¿no? Te está viniendo El rollito este Ario En vena Muy fuerte Es Es Hale Galadriel, tío Y está ahí de tú Tranquila, ¿sabes? En plan Y el otro le dice Oye, yo te veo Que estás un poco Te ha venido un poco arriba Tú, quizás Bueno, ahí Entonces acaba la serie Con que el volcán explota Y una putísima nube Piroplástica Le llega ya Hasta Gabriel Como Galadriel Queda engullida En una nube Volcánica Piroplástica Súper chunga Básicamente No sé si habéis visto Algunos Un pueblo llamado Dante's Peak Una peli con Pierre Brosnan Que es un clásico De mi putísima infancia Pero os voy a poner La clase de nube Que se acerca A Galadriel ¿Vale? Es esta Esta mierda Es lo que se les acerca A ellos Os voy a enseñar Básicamente Lo que haría Una nube como esta ¿Veis? ¿Veis? Esta mierda Es lo que haría La clase de nube Que engulle a Galadriel Esto es Pues al final del capítulo A Galadriel La engulle Esta nube Además que es una nube Que no se ve Oh es simplemente Un poco No no Es una puta nube Piroplástica Muy chunga Y por lo visto En el siguiente capítulo Porque he visto la preview Sale como manchada De ceniza Y bueno Tengo un poco De ceniza por aquí Es increíble Es el mismo tipo de nube Que arrasó Pompeya Así Y por lo visto Lo único que va a hacer Es que en el siguiente capítulo Pues va a estar un poquito Manchada de ceniza ¿Vale? Y va a haber unos planos Guapísimos Técnicamente guapísimos Así como muy rojos Muy dramático De Súper guapos Tío Súper guapo Dice Soy el único que no ha visto El último capítulo Pero es tan mala la serie Que le da igual los spoilers No es que hay gente Claro que dice No es que está A ver yo entiendo Que si a ti Te ha llenado la historia Hasta el capítulo 6 O sea si tú El personaje de Galadriel Te ha parecido la polla Los conflictos de los personajes Te han parecido increíbles La historia del elfo negro Con la humana Te ha parecido maravillosa Si estás súper invested En todo lo que ha pasado Hasta el capítulo 6 Entiendo que el capítulo 6 Te parezca la polla Con Pepsi Cola ¿Vale? Digas Esto es increíble Esto es la cosa más guapa Que he visto en mi vida Qué maravilla Lo entiendo Pero si como a mí Te viene aburriendo Y sudando los cojones Absolutamente Todo lo que pasa Llego al capítulo 6 Y digo Hostia Pues se pegan Tal Guay Pero te quedas un poco Como estás ¿Sabes? Bremiak TV Lo que pasa es que Hay algunas personas Como el tal sitio y tal Que como esto es un producto Hecho para la tele De repente ven Un despliegue de medios Espectacular Y te dicen Esto es lo mejor Que he visto en mi vida Hermano Esto yo creo que es Un éxito sin precedentes Nunca había visto Algo tan puto maravilloso Rollo de No sé Yo me sosegarí Yo me Tranquilizaría un poco Quizás ¿Sabes? O sea A ti te ponen la peli De Dwayne Johnson De San Andreas Que es tremendo mojón Pero te la dividen En tres capítulos Y te la ponen en la tele Te la ponen en Netflix Y dices Tú Menudo éxito sin precedentes Esto es lo mejor Que he visto en mi vida Es rollo de No A ver Es Unos efectos especiales Nivel cine Llevados a Una serie de televisión Del Señor de los Anillos Ya está La serie es mala Es que nadie piensa En los Hobbits de Hacendado No han salido en este capítulo Lo que yo creo que mejora el capítulo Evidentemente Porque los Hobbits de Hacendado No hay por dónde cogerlos Pero bueno Esa es mi opinión De De los Anillos de Poder Y por lo visto En Amazon están jodidos Dicen Se quedaron dormidos Viendo todos los episodios Las siguientes palabras De Tom Ford Sobre la serie De los Anillos del Poder Muestran el nivel de preocupación Que se vive en la compañía Nos quedamos dormidos Esto es una broma tío Nos quedamos dormidos Viendo casi todos los episodios Aún no hemos podido ver El capítulo 5 de la serie Por la combinación De no haber podido disfrutar De los anteriores Y por tener una agenda laboral Muy apretada Esto es lo que escribió Tom Ford Analista de Dea Davidson En un informe redactado A los inversores De la empresa Sea como sea La plataforma de streaming No puede echar marcha atrás De este proyecto Tras la inversión inicial Ay Qué maravilla tío Qué maravilla En fin eh Éxito Como era lo que decía El chaval este Ahora que Ahora que Me muero chicos Me muero Ay Dios mío Bueno este tío Luego vi Porque tiene como Las puntuaciones Que ha puesto Las pelis y tal Y este tío Le puso un 10 A la pasión de Cristo Tío O sea Salgo de locos Un 10 a la pas Que yo he dicho ¿Tendrá algún puesto Algún 10 Entre las puntuaciones De las pelis Que ha visto en 2022? Pasión de Cristo Un 10 La madre que me parió En fin Ahora que Ahora que La madre que me parió De las pelis La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió